Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Hacemos ahora un repaso de los titulares más importantes de esta jornada. Las obras del Edificio Emprendedores de la localidad de Arcos ya va por su segunda fase, la que se están creando viveros para empresas. Más de mil peonadas serán las que se ejecutarán en esta segunda fase de este proyecto. El Ayuntamiento de Prado del Rey ha puesto en marcha la ampliación del antiguo consultorio a través del Plan de Fomento del Empleo Agrario. 123.954 euros será la inversión que se destinará a eliminar las barreras arquitectónicas. Villa Martín ha acogido las jornadas informativas de Asaja Cádiz Hablemos de Campo, en las cuales se han comentado las novedades con las que se van a encontrar los agricultores este año a la hora de elaborar y tramitar los expedientes de PAC 2020, así como aquellos temas de la actualidad agraria de interés. El Partido Popular ha denunciado la situación de abandono del proyecto del circuito de velocidad que se iba a crear en Arcos de la Frontera. Dicha inversión irá a parar a la localidad sevillana de Carmona, donde las obras para la realización de este circuito siguen su curso. Roldán ha comentado que la pérdida del circuito de velocidad en Arcos trae consecuencias negativas para la localidad, ya que se han perdido puestos de trabajo. Arcos de la Frontera pierde 11 millones de euros de inversión directa, directa por la falta de tesón de nuestras alcaldes, por la falta de competencia, por la falta de compromiso y por la falta de querer luchar contra los que gobernaban en ese momento, a la Junta de Andalucía, sus compañeros del Partido Socialista. Los 11 millones de euros a Carmona, a la provincia de Sevilla y mientras tanto en Arcos seguimos con un 30% de paro y con un 50% de paro juvenil. Esto, señor Gambín, esto es lo que Arcos no se puede permitir y le pido, le pido, señor Gambín, que hable usted de esto. Roldán le ha pedido al alcalde que dé respuestas y aclare esta situación sobre la pérdida del circuito a los vecinos. Que hable usted de esto y que salga usted y dé respuestas ante el pueblo de Arcos de por qué hemos perdido la inversión más importante que ha venido Arcos la última década y que está en Carmona. Y a nuestros vecinos parados, a los que no tienen trabajo, los que no tienen esa dignidad que da el trabajo, dele usted las explicaciones, señor Gambín. Pero así está claro que siempre seguiremos teniendo una elevada tasa de desempleo y que Arcos no será referente en nada. La problemática del circuito de Arcos se remonta a años atrás, cuando en 2018 la Junta de Andalucía elaboró un informe que consideraba que su implantación tal como está prevista supondría un elevado impacto sobre el paisaje de la zona del pantano de Bornos, que es difícil de minimizar. El Ayuntamiento de Bornos desde un primer momento se opuso a esta construcción, ya que aunque el circuito se desarrollaría en el término municipal de Arcos, serían los vecinos del municipio colindante los que sufrirían los potenciales impactos ambientales. En otro orden, Roldán ha comentado la problemática que está sufriendo la piscina municipal de la localidad. Se anunció en el mes de octubre 500.000 euros de inversión para el plan Invierte y lo que venimos es a preguntar, hoy le lanzo una pregunta al señor Gambín, a la señora González, al equipo de gobierno socialista, en qué estado se encuentra el proyecto. Va para adelante, se queda parado, ya empiezan a llegarnos algún rumor que no, tampoco queremos echarle leña al fuego, pero lo que sí, señor Gambín, esperemos, esperemos que el pueblo de Arcos no pierda esos 500.000 euros, no pierda esos 500.000 euros. Asimismo, también Roldán ha abordado el tema de los presupuestos nuevamente. Estamos dispuestos, estamos dispuestos, como lo hemos estado siempre, a tender la mano, a tender la mano, a que usted inicie una mesa de negociación con los partidos de la oposición y para poder darle a Arcos unos presupuestos que es lo que Arcos se merece. Desde el Partido Popular esperan que el equipo de gobierno responda a estas cuestiones planteadas. El alcalde de la localidad de Arcos, junto con el diputado Javier Pizarro y el delegado de Urbanismo han estado visitando las obras del edificio Emprendedores. El alcalde de Arcos de la Frontera, junto con el diputado Javier Pizarro y el delegado de Urbanismo, han visitado la segunda fase de las obras de ampliación que se están acometiendo en el edificio Emprendedores. Carrera ha señalado que la inversión que tendrá será de 120.000 euros, inversión que se encuentra dentro del programa de fomento del empleo estable. Redundará en la mejora de la zona, ya que debido a este vivero de empresas provocará que los negocios de alrededor y que la regeneración económica de las zonas vaya evolucionando y vaya mejor. Desde aquí, desde el Ayuntamiento, agradecer a la Diputación su apuesta por proyectos como este, porque, como bien sabemos, es necesario que la Diputación esté siempre cercana a los municipios, es necesario que se regenere actividades que puedan conllevar la evolución económica y empresarial de municipios como el nuestro. Y desde aquí, por agradecer a la Diputación iniciativas como esta. El alcalde ha comentado que con estas obras el edificio ampliará su funcionalidad, por eso es tan necesaria. Es un edificio que no está acabado al 100%, pero que gracias a la obra profea de este año va a culminar y va a adelantar bastante la terminación de edificabilidad de la misma. Es algo necesario, es algo que nosotros hemos propuesto como prioridad, el hecho de recuperar la zona baja y del sótano de este edificio, que estaba inservible y que le hemos querido dar una utilidad con la ampliación de las instalaciones, dándole una funcionalidad al edificio tremenda. Yo creo que es de los mejores edificios ahora mismo que hay en toda la provincia, gracias a las inversiones que año tras año y de hace ya bastante tiempo se vienen realizando para culminar con la finalización de este edificio. Por su parte, el diputado Javier Pizarro también ha formado parte de esta visita y ha comentado que las obras del Plan Profea son importantes para municipios como Arcos. Son uno de los ayuntamientos que eligen las obras con más esmero, son obras que al final, como hemos dicho anteriormente, van a crear empleo en la localidad, que para eso son estas obras de empleo estables y hay que acertar muy bien a la hora de elegir este tipo de obras. La localidad de Prado del Rey también comienza con sus obras profea. Tanto la alcaldesa de la localidad como el concejal de urbanismo han estado realizando una visita a la actual obra que se está llevando a cabo en el antiguo consultorio. Estas obras forman parte del Plan de Fomento del Empleo Agrario. Estamos eliminando las barreras arquitectónicas tan importantes que es para que todos los vecinos puedan tener acceso a las instalaciones. En este edificio se encuentran ubicados los servicios sociales de la localidad de Prado del Rey, pero también se encuentran ubicadas las personas laborales de tratamiento de familia de la Diputación de Cádiz. El presupuesto destinado a este tipo de obras será de 123.954 euros. Es un presupuesto que ha englobado un coste total de 123.954 euros, pero entendemos que es una de las mejores obras que se pueden llevar a cabo en los edificios municipales, que es, como he dicho anteriormente, la eliminación de barreras arquitectónicas, que no tan solo lo estamos haciendo en este edificio, sino que lo estamos haciendo paso a paso en todo el municipio. El concejal de urbanismo ha explicado en qué van a consistir dichas obras. La ampliación consiste en la modificación de toda la tabiquería interior para la reubicación de los nuevos despachos de servicios sociales. Se va a incorporar un ascensor y la reubicación de toda la carpintería exterior también. El Plan de Fomento del Empleo Agrario es un plan que tiene como objetivo contratar a trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, para llevar a cabo obras de interés general y social, como conservación y mantenimiento del medio rural, forestal, patrimonial y medioambiental, y para mejorar las infraestructuras de los pueblos. Cada año, a través de este plan, se asignan subvenciones destinadas a la contratación por parte de las administraciones públicas de trabajadores eventuales agrarios o jornaleros que se encuentren en situación de desempleo. Otra de las obras que se llevará a cabo a través de este Plan Profea será la mejora de las entradas de Prado del Rey. Las entradas por arcos y la entrada de Zahara de la localidad de Prado del Rey también se beneficiarán del Profea, ya que se llevarán a cabo mejoras y trabajos para descentarlas. En dichas entradas se ampliará una nueva zona recreativa. Para que todos los vecinos de Prado del Rey la puedan disfrutar y sobre todo también todas aquellas personas que nos visitan. Esta obra tendrá un coste de 260.000 euros. Como he dicho anteriormente, está encuadrado dentro de las obras del Profea, que es enlazado con los programas de la Diputación Provincial, lo que aprovecho también encarecidamente para darle las gracias a la Diputación Provincial por darle partida presupuestaria y ayudarnos a los pueblos pequeños para mejorar la accesibilidad y así poder hacer estas obras que tanto benefician al municipio. Asimismo, son varias las actuaciones que se llevarán a cabo en estas entradas. Las actuaciones que vamos a conllevar en estas dos carreteras es la limpieza de márgenes de las dos carreteras, la CA 8201 y la CA 7103. Además de los acondicionamientos de las dos áreas recreativas que están anexas a estas carreteras, como es el pozo con sus pilares, en el cual acondicionaremos bancos y mesas para el área recreativa y en las otras haremos también una actuación similar. La jornada Hablemos de Campo, de Asaja, ya aterrizaron ayer en Villa Martín. Las jornadas de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores se desarrollaron de manera favorable en Villa Martín, ya que a ella asistieron multitud de agricultores de la zona. Las jornadas Hablemos de Campo tienen como cometido desarrollar una serie de charlas informativas por toda la provincia de Cádiz, en las que se informará de las novedades con las que se van a encontrar los agricultores este año a la hora de elaborar y tramitar los expedientes del PAC 2020, así como temas de actualidad agraria de interés. La exigencia que le tenemos que hacer también al Gobierno de la Nación para que se beneficie a este sector tan perjudicado y que cuando se manifiestan no es por casualidad ni gratuitamente, sino que los costes laborales han subido un 43% en el último año y es prácticamente inviable sostener las pequeñas explotaciones que tenemos en Andalucía, que son más de 250.000 pequeños agricultores, autónomos, que difícilmente llegan a fin de mes y que hay que articular medidas para beneficiarles y no para perjudicarles. El presidente de la Cooperativa del Campo de Villa Martín ha comentado que durante las jornadas se ha tratado el tema de las manifestaciones que tendrán lugar el día 18 de febrero. Va a haber una concentración de una trastorada y van a asistir muchos agricultores, dado las circunstancias en las que se encuentra el campo ahora mismo. Todo el mundo sabe la política de precios que hay ahora mismo en el mercado, que todos son, ya digo, precios inferiores a los costes de producción. Por su parte, el alcalde de Villa Martín ha comentado que desde el ayuntamiento siempre brindarán ayuda a este sector. Evidentemente estamos en un momento en el que todos los agricultores están ahora mismo reivindicando determinadas cuestiones que son muy injustas en cuanto a precios en origen y estoy seguro que esta tarde también vamos a tener oportunidad de hablar de ello y comentarlo en la conferencia. Por su parte, el presidente de Asaja ha declarado que siempre lo más importante sobre el desarrollo de estas jornadas es escuchar a los agricultores y ganaderos. La verdad que hablar de campo aquí es una responsabilidad, pero también es un disfrute, porque esta zona que tiene tan riqueza y tal variedad agrícola, pues es bonito también estar aquí rodeado de agricultores. Y además, bueno, pues es una ocasión que nos dan para que desde la consejería podamos informarles de los temas que estamos haciendo, los trabajos que estamos haciendo y también y sobre todo escuchar a los agricultores y a los ganaderos, que también nos gusta saber cuáles son sus opiniones y cuáles son sus demandas, para poder después intentar en lo que se pueda, pues llevarlas a cabo. Este ciclo comenzó el día 8 de enero en Terebujena para seguir el siguiente en Grazalema. Los municipios de la Sierra de Cádiz que participarán de estas jornadas serán Prado del Rey, Zahara de la Sierra, Olvera, Espera, Algar, Villamartín-Benaocad, Villaluenga, Algodonales, Arcos de la Frontera, Ubrique, El Gastor, Bornos, Barbate, Olvera, Espera y Algar. El acuerdo entre Asaja Cádiz y Fundación Caja Rural del Sur, en el que se incluye este ciclo de charlas formativas, se firmó por los presidentes de ambas entidades, José Luis García Palacios Álvarez y Pedro Gallardo, y en el mismo también se estableció la realización de una jornada técnica sobre el desarrollo de una agricultura más productiva y moderna, adaptada a los nuevos entornos y demandas internacionales. La Coordinación de Izquierda Unida en la provincia ha mantenido una reunión con los alcaldes de la Sierra de Cádiz. Desde la Coordinación Provincial de Izquierda Unida se ha llevado a cabo un encuentro con los compañeros y alcaldes de la sierra para hablar sobre el proceso interno que va a llevar a cabo esta organización. Creemos que con el máximo de cohesión, con el máximo de coherencia, como siempre hemos demostrado en la provincia de Cádiz y analizando estos últimos cuatro años en política que han sido cuatro años verdaderamente volátiles. Porque, bueno, si pensamos que solo hace cuatro años que estuvimos en nuestra última Asamblea Federal, lo rápido que han pasado estos cuatro años, que parece que por la asociación de acontecimientos se ha convertido prácticamente en una década, hemos analizado también cuál ha sido el papel de Izquierda Unida durante esta legislatura. Durante el encuentro con los compañeros de la Sierra gaditana se han abordado una serie de cuestiones importantes de cara al partido, además de hablar del papel que Izquierda Unida debe afrontar desde Madrid con respecto a esta provincia y la comarca. Analizando también los problemas concretos que tiene la comarca desde el punto de vista de la infraestructura, desde el punto de vista de la agricultura, etc. No es una asamblea aislada, hoy vamos a tener encuentro con todos los compañeros de la Sierra y con todas las compañeras de la Sierra, pero estamos manteniendo estas reuniones a lo largo y ancho de la provincia de Cádiz y fundamentalmente también estamos escuchando la voz de la militancia y la voz de aquellas personas que gobiernan los pueblos y la ciudad. La situación de Izquierda Unida ahora es diferente a la de 2016. Se ha superado el riesgo de la desaparición, pero tampoco parece haberse logrado la ambición de la superación de Izquierda Unida en la conformación de un nuevo bloque político y social. Pasamos ahora a ver el tiempo. Este sábado la cola de un frente atravesará la península de oeste a este y dejará a su paso cielos cubiertos y precipitaciones que afectarán sobre todo a la mitad occidental. También provocará un descenso térmico transitorio que afectará a buena parte del país. En el mapa de variación de temperaturas máximas para este sábado podemos ver cómo bajarán en todo el cuadrante noroeste peninsular, en muchos puntos del centro y también del sureste. Ya el domingo el anticiclón dominará la situación y las temperaturas subirán en amplias zonas, sobre todo en el Cantábrico, en la costa norte de Galicia, en el Valle de Lebrón, Valencia y también en el centro de Andalucía. En el mapa de superficie podemos ver cómo la cola de ese frente entra por el noroeste y atraviesa la península dejando a su paso cielos cubiertos y precipitaciones. Ya el domingo el anticiclón volverá a dominar la situación dejando un ambiente mucho más estable y seco. Este sábado amaneceremos con algunas nieblas matinales en el Alto Ebro, en las depresiones de Huesca y de Lleida y también en el Bajo Guadalquivir. Tendremos cielos cubiertos y precipitaciones en Galicia, en el Cantábrico más occidental y en el noroeste de la Meseta Norte. En el resto de la mitad occidental peninsular tendremos cielos nubosos que dejarán algunas lluvias débiles menos probables cuanto más hacia el sur. En el resto de la península de Baleares cielos poco nubosos o con algunos intervalos de nubes aunque no se descarta alguna precipitación débil en el extremo norte de Cataluña. En Canarias tendremos cielos nubosos al norte de las islas y despejados en el sur. Además soplará viento del noreste que dejará algunos intervalos fuertes. En la península tendremos viento de componente oeste en las costas gallegas en el Cantábrico y también en el área del Estrecho. Y ya el sábado por la tarde la nubosidad y las precipitaciones irán avanzando hacia el centro y comenzarán a remitir en Galicia y en otros puntos del noroeste. Además en Canarias esperan algunas lluvias débiles al norte de las islas de mayor relieve. Y en cuanto a las temperaturas, las mínimas subirán en la meseta norte y también en la parte más occidental de Andalucía, bajarán en Galicia y se mantendrán sin cambios en el resto. Destacamos esta mínima de menos uno en Viella y en Teruel, de cero en Cuenca, uno en Soria, dos en Huesca, tres en Zaragoza y en Ciudad Real o cuatro en la ciudad de Madrid. Volveremos a tener algunas heladas débiles en la cordillera cantábrica, en los Pirineos y en los sistemas central e ibérico. Las temperaturas diurnas, como comentábamos antes, bajarán en amplias zonas del país, sobre todo en la mitad occidental y de manera notable en el Cantábrico. Aquí las máximas pueden bajar hasta seis grados respecto al viernes. En Oviedo alcanzaremos los trece grados, en Bilbao dieciséis. En cambio subirán ligeramente en el área mediterránea. Alcanzaremos estos dieciocho grados en Almería, veinte en Málaga o veintiuno en Murcia y en las Islas Canarias las temperaturas diurnas se mantendrán con pocos cambios. En Santa Cruz de Tenerife alcanzaremos los veintitrés grados. Y esto es todo. Si desean más información pueden consultar nuestra página web. Volvemos a hacer nuevamente un repaso de los titulares más importantes de esta jornada. Las obras del edificio Emprendedores de la localidad de Arcos ya va por su segunda fase, la que se están creando viveros para empresas. Más de mil peonadas serán las que se ejecutarán en esta segunda fase de este proyecto. El Ayuntamiento de Prado del Rey ha puesto en marcha la ampliación del antiguo consultorio a través del Plan de Fomento del Empleo Agrario. 123.954 euros será la inversión que se destinará a eliminar las barreras arquitectónicas. Villamartín ha acogido las jornadas informativas de Asaja Cádiz Hablemos de Campo, en las cuales se han comentado las novedades con las que se van a encontrar los agricultores este año a la hora de elaborar y tramitar los expedientes de PAC 2020, así como aquellos temas de la actualidad agraria de interés. Esto ha sido todo por hoy. Que pasen muy buen fin semana y gracias por acompañarnos un día más. ¡Suscríbete al canal!